Parecía que iba a ser un día cualquiera, hasta que una cama me dio una mala idea. ¡Suscríbete al canal! Y os volvéis unos hijos de la grandísima... ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo pues un debate, un debate, una sección de mi canal que bueno, que hoy va a tomar una forma un tanto peculiar. ¿Sabéis que en este canal los debates funcionan? Pues yo, yendo a Twitter, poniendo el tuit en cuestión del debate, ¿vale? Pues pongo ahí lo que sea para debatir, los Nakamas respondéis y ya está. En base a eso primero yo doy mi opinión sobre el debate y luego leo algunas opiniones de los Nakamas. Vale, pues bueno, la estructura va a ser la misma, pero como habéis visto en la introducción del vídeo, perdí una apuesta en la que dije que si ese tuit llegaba a mil likes, que habría un debate sobre si Kuina murió subiendo o bajando las escaleras. Y llegó, llegó, joder que sí llegó, casi dos mil likes, malas razas. Pues bueno, pues aquí estamos cumpliendo la apuesta perdida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es un vídeo que yo sinceramente no sé ni por dónde pillarlo, o sea, ¿qué saco? ¿De dónde saco material para deducir si Kuina murió subiendo o bajando las escaleras? Pues bueno, entre yo y los Nakamas algo de material hemos sacado. De hecho, claro, en un debate así pensaréis, pues solo hay dos opciones, o subiendo o bajando. Veremos gracias a los Nakamas que no, que no, que hay más opciones. Algunas muy de coñas y alguna que otra que dices, hostia con la tontería, ojo que igual no es lo que parece. Lógicamente, pues a ver, en este canal los vídeos siempre, siempre les meto humor, siempre hacemos gracias y tal, pero siempre intentando sacar algo productivo, ¿no? Pues debatir un tema de interés, hacer algunas preguntas y respuestas de interés, teorías, pues que interesan, tal, cosas productivas, digamos. Pues hoy no, hoy va a ser un vídeo únicamente a risas. ¿Sacaremos alguna cosa? Sí, pero nos la suda todo el mundo. Con lo que, querido Nakama o espectador mío, si venías pensando que vamos a sacar algo productivo o que es un vídeo serio, pues lo siento, pero puedes o abandonar el vídeo o quedarte y ver qué pasa, pero no vamos a sacar nada productivo. Va a ser un vídeo a risas y de tranquis para llevar este domingo de resaca. Y bueno, empecemos con el debate dando un poco mi opinión. Y es que esto es surrealista, tío. Como he comentado al principio, primero tenemos que pensar si fue subiendo o bajando. Y claro, aquí vendrá gente que me dirá, a ver, quinto, pero si se dice que se murió porque se cayó por las escaleras, caer es hacia abajo. Entonces, por narices tuvo que ser bajando. A ver, querido Nakama mío, ¿no te ha pasado a ti alguna de las siguientes cosas que voy a comentar alguna vez? Subiendo, ¿nunca has pisado del todo las escaleras? O sea, ¿que has pisado mal la escalera de delante y te has resbalado y te has ido para adelante? O creyendo que había una escalera de menos y que realmente había una de más, coges y le das como así una patada al siguiente escalón y que te me vas para adelante. O yo que sé, que llevas algo pesado y pierdes el equilibrio y te vas un poco para adelante. ¿No? ¿Acaso no? ¿Y eso no es caerse aunque sea hacia arriba, Nakama mío? Y aún así, gracias a los Nakamas, más adelante descubriremos que no es la única opción. De hecho, yo con lo que me quedo es con una opción que saca un Nakama y que voy a comentar más adelante. Pero claro, si queremos sacar alguna conclusión, lo primero que tenemos que hacer es visitar la noticia que se nos dio de que Kuina murió en el propio manga, ¿no? Sabiendo en qué capítulo concretamente, en el número 6 y en el momento en el que anuncian a Zoro que murió. ¿Qué ponía? Porque de repente igual dice, murió bajando las escaleras. Pues ya está, adiós debate, a la mierda. Pero no es el caso. ¿Qué nos comentan en el manga? Voy a poner la imagen así como muy transparente para que el querido señor YouTube no me meta un strike, ¿vale? Zoro, esto es terrible. Kuina cayó por las escaleras de su casa y murió. Vale, simplemente nos dicen eso. Más de lo mismo, no nos dicen si cayó subiendo, si cayó bajando. Lo más intuible, obviamente, es que sea bajando. Pero bueno, como no nos termina de aportar información suficiente, vamos a ver la One Piece Wiki, concretamente el apartado de Kuina, pues a ver qué nos comentan, porque suelen tener datos de bastante interés. Pues nos comentan lo siguiente. Kuina falleció al día siguiente al caerse por las escaleras mientras cargaba una piedra para afilar su espada. Al enterarse Zoro le roga que... Sin más, que se cayó llevando algo. Aquí la información extra que nos aportan es que llevaba una piedra, suponemos que una piedra bastante pesada y grande, que fue la razón por la que se caería. Aquí, claro, puede seguir siendo hacia abajo porque no me vio en... O sea, joder, no sé hablar. No vio bien el escalón y pisó mal, se torció el tobillo de lo que fuese y se fue para adelante rodando o que fuese para arriba y no viese bien el escalón, le viese una patada y se cayese y yo qué sé. Y con la piedra se viese en toda la cara, se le metiese la nariz para adentro, entonces se le hace un coágulo de sangre que, vamos, que muere allí. Entonces, claro, al darse esta serie de sucesos de que si la piedra tal, no sé qué, pues obviamente lo más intuible es que es bajar, ¿no? Pues que fue bajando, simple y llanamente. Pues bueno, yo voy a llamarla a contraria. Voy a decir que fue subiendo por una razón simple y es la teoría de Oda el matemático. La acabo de llamar así y basa en algo muy simple y que todos los que tenemos un mínimo de conocimiento de matemáticas conocemos. Y es que a la hora de hacer teorías con One Piece, existe una fórmula llamada el contrario, por menos, ¿no? Digamos, supongamos que la teoría, lo lógico, es pues más o menos. Da igual, o sea, el símbolo más o el símbolo menos es la teoría. Pues siempre habrá que multiplicarlo por menos. Ya sabemos, los que conocemos un poco de matemáticas, no hace falta aquí ser Albert Einstein, que más por menos es igual a menos y que menos por menos es igual a más. ¿A qué quiere llegar con esto? Que si tu teoría es más, hay que multiplicarla por menos para que salga menos. Es decir, lo contrario a tu teoría. Y si tu teoría es menos, hay que multiplicarla por menos también para que salga más. Por ende, también será lo contrario a tu teoría. Y esto es algo que yo, en cuatro años que llevo en YouTube de One Piece, he deducido ahora mismo. La típica frase que todo el mundo dice de, con Oda nunca se sabe, pues bueno, viene a ser esto. O sea, que si todo el mundo cree que es bajando, yo voy a decir que es subiendo por el teorema de Oda. Y bueno, es que esto es muy surrealista, yo sigo flipando con lo que estoy diciendo. Pero bueno, después de esto vamos a ver qué cositas han comentado los nakamas, porque de verdad que hay joyitas. Y bueno, como siempre, dejo en la descripción, además de mi Instagram, mi Twitter y todo eso. Seguidme, por favor. Además de eso, también dejaré el enlace a Twitter del hilo del debate. Es decir, donde yo pongo el debate y donde están las casi 200 respuestas que tuve. De hecho, creo que es de los debates que he hecho el debate que más participación ha tenido. Mira que he hecho temas interesantes de los powerups que puede haber en Wano. ¿Cómo será la quinta marcha de Luffy? ¿Qué puede pasar en el Reverie después a la vuelta? Eh, pues no, no, no. El más comentado, si Cuida murió subiendo o bajando. Es que sois la hostia, sois como yo, tío. Es que os quiero. Y lo dicho, obviamente no puedo meter todas las respuestas, así que si queréis verlas, pues, dejo ahí en la descripción. Vamos a ver algunas de las que más gracias me han hecho. Bueno, lo primero de todo, este fue el tuit que puse yo para iniciar el debate. Nakamas, ha llegado el día. Hora del debate definitivo. ¿Cuida murió subiendo o bajando las escaleras? Quiero vuestras teorías. Este marronazo nos lo comemos todos, panda de desgracias humanas. Obviamente no os lo toméis a mal. Cuando digo este tipo de insultos es totalmente a bromas. Pues bueno, el debate empezó fuerte con la siguiente respuesta. Bajando porque arriba España. Y ya está. Y se acabó. Y ya está, a punto. ¿Para qué más? ¿Nadie baraja que el usuario de la Hashigo Hashigo no Mi la matase? Es decir, la escalera escalera no Mi. Pues es una opción que realmente tampoco hay que descartar. Es más, diría quién es el usuario de la Hashigo Hashigo no Mi. Y es Koshiro, el padre de Queen. Es que tenemos que tener en cuenta un poco las palabras de Koshiro cuando discriminaba bastante a su propia hija por el hecho de ser mujer. Que le decía que no podrá ser la mejor espadachina por el cuerpo que tiene porque es mujer. Entonces yo creo que aquí el usuario de la Hashigo Hashigo no Mi, su padre Koshiro, quiso ponerle fin a su vida. Y pues en una recta donde no había escalera realmente. Donde iba pues sí, con la piedra para afilar la katana. Pues de repente, a la mínima que Koshiro vio así como estaba Queen a por ahí andando tranquilamente. Dijo, este es el momento de estrenar mi Hashigo Hashigo no Mi. Y puso unas escaleras donde Queen a menos se lo esperó y cayó rodando y murió. Sí, es una opción. Aslair comienza... Es que dice esto. Ni subiendo ni bajando. Está parada en un escalón y murió de pie como Shirohi. Sin duda, bajando. Las ropas que llevaban en el dojo hacían fácil tropezarse y puedo contar cómo fue. Bajaban Queen a y Zoro. Zoro se equivocó y empezó a subir. Queen a se volvió a avisarle y tropezó mortalmente. Zoro desde arriba no pudo hacer nada más que seguir perdiéndose forever. Zoro perdiéndose escaleras arriba, escaleras abajo desde tiempos inmemoriables. Y la pobre Queen a pues una víctima. Una víctima más del despiste de Zoro de que no sabía pues por dónde ir. Entonces, claro, la pobre Queen a se fue a girar y como tenía un traje tan incómodo así, el del dojo tal, pues se giró, se tropezó. ¡Pum! ¡Waster! Creo que tienes razón. Queen a murió subiendo las escaleras y ahora la conocemos como Brooke. Y bueno, ahora vamos con uno que os he dicho que sí que puede ser algo interesante de verdad y que yo realmente creo que es eso. Y nos lo comenta Belin, con algunos números, Belin012, y dice lo siguiente. Según he leído en otros sitios, al caer por las escaleras es un método de decir en Japón que cometió un suicidio. Esto se podría explicar debido a que ella, como indica varias veces, no se siente bien por ser mujer, ya que no le harán el mismo caso como espadachina. De manera que por esa misma razón ella se suicidase a pesar de ser solo una niña, además de que ella contaba con mucha presión. Otra razón más para el suicidio. Y no sé, cayese por las escaleras como todos pensamos. ¿Qué? Ah, vale, y que no fuese pues caerse por las escaleras como todos pensamos. Lo que, resumiendo lo que dice Belin, es que en Japón, tirarse por las escaleras o caerse por las escaleras es una forma de llamarse a cometer un suicidio. Y esto es verdad porque he leído un poco más por ahí y es cierto que es como una expresión, ¿sabes? O sea, en español, en castellano también hay un montón de expresiones que realmente no tienen nada que ver con el significado original. ¿A dónde vas, manzanas traigo? Eso significa que has hecho una respuesta que no tiene sentido a lo que te han preguntado. No tiene nada que ver con la frase como tal. Pues esto puede ser un poco más de lo mismo, ¿no? Que tirarse por las escaleras es como suicidarse. Y la verdad es que cobra fuerza con la tontería, ¿no? Porque la verdad es que que se caiga por las escaleras yo creo que es la muerte más absurda que ha habido en todo One Piece. Y no lo sé. A mí me suena un poco surrealista, incluso aunque sea una niña, aunque sea una muerte un poco buscada para dar fuerza al pasado de Zoro, aunque sea todo eso, se podría haber buscado una muerte algo más rebuscada. Entonces yo sí que creo que puede ser que cometiese un suicidio. Y eso sería bastante... algo bastante más fuerte de lo que realmente todos hemos creído. Y eso también explicaría un poco la frustración de Zoro al ver a Quina muerta. Porque si recordáis, en ese capítulo 6 va a donde el cadáver de Quina y le dice como Eres idiota, ¿por qué has hecho esto? No sé qué tal. Como súper frustrado, ¿sabes? Y realmente si se cayese por las escaleras, Quina no tiene la culpa del todo por caerse de las escaleras. Y Zoro no tendría sentido que tuviese esa frustración. Entonces, ojo, que no sea así. Todos sabemos que morir por unas escaleras es algo inaudito en One Piece. Seguro que hay mucho, mucho de fondo, mucho más de fondo detrás de esa muerte. Y yo te puedo decir a alguien que sí que tiene ese fondo, que sí que ha llegado a fondo con esta muerte. Y es la propia Quina, que llegó hasta el fondo de las escaleras muerta. Subiendo, como Oda hace siempre lo contrario a los que todos dicen, XD. El teorema de Oda, Nakamas, que le he explicado que es así. Teorema de Oda, siempre por menos. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este debate que en mi puñetera vida me imaginé que acabaría haciendo esto en el canal. ¿Hasta qué punto hemos llegado, Nakamas? Esta semanita tampoco hay capítulo de manga, pero bueno, no suframos, Nakamas. No sintámonos mal. Aquí el Tito Quinto traerá vídeos, traerá vídeos ya normales, ¿vale? Pues rincón del Nakama, preguntas y respuestas, teoría, cositas normales, ¿vale? No, no esto. Así que nada más, Nakamas. Si os ha gustado el vídeo, y si no, pues qué cojones, también que me he sacrificado mucho haciendo este vídeo. Regaladme un like y suscribíos ahí abajo, Nakamas, si todavía no lo estáis. Es que quedan menos de mil Nakamas para los 80.000. 80% del sueño completado, Nakamas. Suscribíos si todavía no lo estáis y ayudadme porfi, please, a intentar cumplir este sueño poquito a poco y cuanto antes. Muchísimas gracias por estar ahí, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!